Camioneros del Frente Sindical hoy recorriendo estas calles rumbo a Congreso para rechazar el veto de Javier Milay. Sí, por supuesto, es una obligación estar hoy en la calle cuando la Cámara de Diputados tiene que rechazar el veto impuesto por el Presidente. Es increíble que diputados y diputadas que hace 20 días habían aprobado el mísero aumento de los jubilados, hoy estarían rechazando lo mismo que ellos habían votado. Esperemos que con esta concentración masiva y pacífica aquellos diputados y diputadas que están dudando su voto tengan un poco de dignidad y rechacen el veto del Presidente para que los jubilados tengan un aumento se habla de 15 a 16 mil pesos, serían 2 kilos de carne. Ojalá que tengan la dignidad y rechacen el veto del Presidente. Pablo, hace pocos días los diputados acompañaron la ley de movilidad jubilatoria. En 15 días se dieron vuelta. Sí, ya no corrió la Banelco, corrió la Mastercard de oro por lo menos. Ya hay diputados que fueron premiados en algunas direcciones de algunas empresas, con algunas universidades, como la Unesco. La verdad que de los radicales, ¿qué podemos esperar? Si toda la vida fueron iguales. Sacando algunos pocos radicales, la gran mayoría le da el aval a este cachivache de Presidente para que lleven adelante políticas en contra de los jubilados y de los laburantes. ¿Vienen pensando en avanzar en la reforma laboral también? Bueno, queda la responsabilidad de los senadores y diputados. La CGT y todos los gremios hemos hecho todo lo posible para que no se lleve adelante. Pero los traidores, diputados, han votado la ley base y muchos de ellos diputados y diputadas del peronismo. Por eso tienen que ser repudiados por los laburantes.